Lo que va a pasar a partir de la vigencia de esta resolución, publicada ayer en el boletín oficial y que da 60 días corridos para que las empresas lo pongan en línea, lo que va a pasar es que el consumidor va a entrar a esa front page y va a encontrar la posibilidad de darse de baja en forma inmediata. Tenemos estos puntos, Fernando, destacados para compartirlos y para que nos queden claros a todos vamos a compartir estos puntos que nos contaba recién Fernando. A ver, en las webs va a estar el botón para citar la baja, eso tiene que ser bien evidente en la página home del servicio. En el primer acceso, no puede estar camuflado atrás de nada. Sí, 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 no tiene que haber tres links, cuatro links, la sección oculta. Para las compañías de telecomunicaciones, internet, telefonía y TV paga y esto podría extenderse a otros rubros. Yo decía, por ejemplo, el gimnasio. Ese es un clásico, viste, te cobran el año, vos te querés dar de baja a los tres meses y después no encontrás la manera de darte baja. ¿Podría extenderse a otros rubros? Sí, esto es una primera etapa, a estos rubros más reclamados. Claro. Vamos a ver cómo funciona. En la resolución, el secretario de Comercio delegó en la Dirección Nacional de Defensa y Consuelo la posibilidad de ampliar a otros sectores. Veremos otros sectores en los cuales... Hay que ver los rubros. Otros rubros, lo que vos decís, gimnasios, bueno, todo lo que tenga que ver con suscripciones y darse de baja, ¿no? Claro, exactamente. No servicios financieros porque eso es del Banco Central de la República Argentina. Bien, ok. Tarjetas y demás. No bancos, no tarjeta de crédito. Esto está en vigencia a partir del 28 de julio. Ese es el tiempo que tienen para poner en marcha esto y la baja tendría que ser efectiva en menos de un día. En menos de un día, en 24 horas. Es medio un desafío para las empresas también, ¿no? Que te den de baja, vos decís que se puede. Mirá, nosotros lo conversamos... Estamos tan acostumbrados a que sea tan difícil, ¿no? Sí, pero nosotros lo conversamos con las empresas cuando les hicimos la presentación. Estuvieron de acuerdo en el plazo. Es cumplible. Hoy por hoy la tecnología te da mucha ventaja en esto. En 24 horas la baja puede estar tramitada. Y después también se abre como una suerte de expediente, ¿no? Para cada uno. Yo había leído como un adendo que tenía que ver con eso, con que cada cliente tenga la posibilidad de seguir su perfil en el servicio. Lo que se le obliga a los proveedores es que le dé un número de reclamo y a correo electrónico y con ese número el consumidor puede hacer el seguimiento dentro del proceso administrativo de la empresa de su baja. Bien.